Y una vez más, DJ Ariel, ese misterioso chino y los misteriosos de la cumbia Y eso es, con mucho amor, para Michelle Bravo, allá en Nueva York Una caricia que me hace sonar, una mañana soledad de amar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspira, un rato a solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan, colores y color de amor Todos ahí eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, eso que me anuda la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Y este es un éxito más Y este es un éxito más Gallín de la Rosa El misterioso niño I am Brooklyn, New York Y esto es para el más conocido que famoso Ese misterioso Kiko Y los misteriosos de la cumbia Todos ahí eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, eso que me anuda la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, el amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Ya no va